Aunque tú me has echeado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en tono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Y llorado sin que sepas, tiene lágrimas negras Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay pero donde vas, preciosa y linda cubana Trámela, sonrisa de los palmares Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Por la senda de la vida, nos encontramos tú y yo Yo te entregue mi cariño y tú, me pagaste con traición Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me voy mi santa, aunque me cueste morir Me enseñan las fotos a tus amigas, cuando lleguen a tus amigas Es mi caballo, el caballo de mi amigo Manuel Caballo 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 Goyo, lo dijo Goyo, a las mujeres bonitas hay que besarle en el moño Hay que llevarlas al cine, llevarlas al Tropicana A las mujeres bonitas hay que quererlas con ganas, con ganas Lo dijo Goyo, lo dijo Goyo, a las mujeres bonitas Hay que besarle en el moño Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video